Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Siempre es más sencillo confiar sabiendo quiénes somos, y hoy Jesús nos lo dice. Somos sal, somos luz. Pero cuando la sal se corrompe, deja de cumplir el fin para el que fue creada, y lo mismo pasa con la luz que se esconde. Como anda nuestro sentido y nuestro testimonio cristiano, estamos llamados a brillar, no para nuestra gloria, sino para gloria de Dios. Somos responsables de acompañar el camino de otros, para que puedan encontrarse con aquel que es la luz del mundo y la sal de nuestra vida. ¿Hay alguien que no responda a esto? Vosotros sois quienes debéis decidir si la familia y el individuo, si la sociedad entera, han de ser de Jesús. Jesucristo, ¿habrá alguno que no responda al llamamiento? El mundo va envejeciendo, y bajo el peso de sus pecados e ingratitudes, se extingue la luz de la fe, y ahógase la llama de la caridad. Mas Dios nuestro Señor, ha dejado en su seno, gérmenes de vida y restauración. Algunas brasas del fuego divino, ocultas bajo la capa de ceniza, esperan que un soplo poderoso las avive, que una mano generosa acerque combustible. Oración, pues, y buenas obras, con la imitación de las hermosas virtudes de María. Que Teresa de Jesús os sostenga en vuestro camino, os aliente en la lucha, y confirme en el amor de Dios. Gracias. 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 Gracias.